Esotilí La historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Jonas Todos la conocen con el apodo de Jonas Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la mini con la primera canción Y la chonda lo esbo luego busca bailador Y la chonda lo esbo luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Jonas, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente la mira La mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Animo que le toque Que ella baila de todo Nunca pierde su toque Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Muerde que muerde Yo me la pasaría, muerde que muerde, muerde que muerde De limón verde, bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pa y de azúcar Yo me la pasaría, chupa que chupa Yo me la pasaría, chupa que chupa, chupa que chupa De pa y de azúcar, muerde que muerde De limón verde, bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera de pa y de fresa Si tu boquita fuera de pa y de fresa Yo me la pasaría, besa que besa Yo me la pasaría, besa que besa Besa que besa, te pa' y de fresa Chupa que chupa, te pa' y de azúcar Muerte que muerte, de limón verde Bate que bate, eso es forzante Vamos a bailar, algo está perrón Toda mi gente brinca de moción Que mueve muy rico con esa canción Estamos del hirvado, del corazón Del centro, del norte y de la comarca También de la cienesta, en esta mitad El maquillo se mueve con mucha emoción Y anda bailando el pasito perrón Vamos a hacer que hacer ¡No! Algo que da perrón Toda mi gente brinca de moción Que mueve muy rico con esa canción Que mueve muy rico con ese hirvado, del corazón Del centro, del norte y de la comarca También de la cienesta, en esta mitad El maquillo se mueve con mucha emoción Y anda bailando el pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito le yo, yo, yo 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 Vamos a bailar Algo que da perrón Toda mi gente brinca de moción Que mueve muy rico con esa canción Tocamos el ritmo del corazón Dentro del norte y de la comarca También de la cienesta, en esta mitad El maquillo se mueve con mucha emoción Bailando, bailando el pasito perrón Pasito le yo, yo, yo Pasito le yo, yo Pasito le yo, yo Caballito Y atención ¿Cuándo vas a baile que te dice tu mamá? Cuando vas a baile que te dice tu mamá No baile de caballito que te voy a regañar No baile de caballito que te voy a regañar Cuando vas a baile que te dice tu papacito Cuando vas a baile que te dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito No me ven muy bien los hombros y la cadera con la brosura No me ven muy bien los hombros y la cadera con la brosura Y luego te diste el oído Ay, chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ven Ay, chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ven Ay, chiquisita linda, me chocha, vente mi mamá, como te quiere tu papá, ven La chiquitita linda, pechocha linda, como te quiere tu papá La bota, la bota, la bota 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 La bota, la bota La bota, la bota, la bota Caballo del señor Santiago Apóstol Patea La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota